Vamos a meterla justo, o sea, Argentina ¿Todo el micrófono? Claro, tiene una configuración como para que vos pongas en el centro y tener la batería Está bien zoom ¿Puedo un cigarrillo? Vale, tengo un poquito de agua ¿Alguien quiere agua? 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 Un, dos, tres, va ¿Alguien quiere agua? ¿Puedo un poquito de agua? ¿Alguien quiere agua? ¿Alguien quiere agua? ¿Te았어? Una simple sombra Solo en el idioma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!